Muy buenas tardes muchachos, en este video voy a explicar la unidad didáctica integrada número 3 de la asignatura de inglés para el ciclo 4. Entonces empezamos con la pregunta problematizadora que dice, ¿cuál es la diferencia entre el futuro WHILE y el condicional WOULD? Entonces, recuerden, WHILE prácticamente el único tema que vimos en el primer periodo y WOULD, el nuevo tema que vamos a empezar en este segundo periodo. Pre-saberes, para entender este taller necesita realizar el anterior taller acerca del futuro. Bueno, video, se recomienda ver este video para la explicación del tema y el taller. Aquí es donde va a estar el link de este taller que estoy, de este video que estoy grabando. En cuanto al marco teórico, dice, Condicional simple WOULD Condicional simple iría, porque iría, porque WOULD significaría que se le agrega el verbo al final como cuando yo digo cantaría, jugaría, lloraría, ¿cierto? Es muy diferente el futuro cuando yo digo jugará, cantará, llorará. Bueno, dice Dice, el condicional simple expresa una acción que puede tomar lugar, ¿cierto? O sea, puede tomar lugar y puede que no tome lugar. Forms of WOULD Formas del WOULD Aquí tenemos POSITIVE, NEGATIVE, AND QUESTION La forma positiva, negativa y la pregunta Con los diferentes pronombres personales. Acuérdense I, you, we, they, he, she, it Yo, tú, nosotros, ellos, él, ella y eso, ¿cierto? De arriba a abajo. Entonces, el POSITIVE FORM, la forma positiva, pues dice I WOULD SPEAK Entonces, recuerde SPEAK es hablar Y WOULD es la palabra que hace que este SPEAK hablar se convierta en hablaría, ¿cierto? Acuérdense Hablaría Entonces, WOULD no significa nada Simplemente es algo que se le agrega el verbo principal y lo convierte en iría, ¿cierto? Hablaría Acuérdense SPEAK Hablar Entonces, WOULD SPEAK Hablaría Siguiente You would speak Tú hablarías He would speak Él hablaría Bueno, forma negativa Sería I would not speak Yo no hablaría Y la forma de la pregunta sería WOULD I speak Primero colocamos el WOULD Y pues, bueno, el resto de la frase I speak Y es una interrogación que no puede faltar ¿cierto? Tiene la misma estructura del futuro simple Con el WOULD Simplemente que estamos reemplazando WOULD Perdón WOULD Por WOULD Y pues, bueno Obviamente, pues la frase cambia totalmente Porque no es lo mismo decir CANTARÁ Que decir CANTARÍA ¿Cierto? En este cuadro tengo la traducción De este mismo cuadro aquí arriba Positivo Negativo Pregunta Yo hablaría Yo no hablaría Hablaría yo Tú hablarías Tú no hablarías Hablarías tú ¿Él hablaría? ¿Él hablaría? ¿Él no hablaría? Hablaría él Bueno Dice aquí Uses of WOULD Uso del WOULD Primero ACTION THAT MIGHT TAKE PLACE Acción que puede tomar lugar ¿Cierto? Example Ejemplo I would travel to Manizales Yo viajaría a Manizales ¿Cierto? O sea que esta acción de viajar Podría tomar lugar O sea, se podría Hacer realidad Digamos Y segundo uso Dice IF CLAWS Con la cláusula IF Sí O sea Con la cláusula Sí O sea, por ejemplo If I were you I would go home Si yo fuera tú Yo iría A la casa ¿Cierto? Por eso IF CLAWS Cláusula Sí Porque estoy Condicionando Algo con otra cosa Si yo fuera tú Yo iría A casa Bueno Esta es la primera parte Con esa primera parte Van a realizar Los ejercicios De El segundo punto Espero que me voy a pasar El punto B Para explicarle los ejercicios Dice Actividades de construcción Del conocimiento Exercices On Conditional Simple Will Would Ejercicios En el Conditional Simple Would Dice A Put the verse Into the correct form Pon los verbos En la forma correcta Entonces Tenemos los verbos Entre paréntesis ¿Cierto? Y pues simplemente Hay que conjugarlo El primero dice They walk To the station Ellos caminar A la estación Entonces ¿Cómo se haría? Ellos caminarían A la estación They would Walk To the station Fácil He tell you The truth El decirte La verdad Él te diría La verdad He would Tell you The truth Él te diría La verdad Tercero I go home Yo ir casa Yo iría a la casa I would Go home Fácil Quinto They watch A scary movie Ellos ver Una película de miedo Entonces Ellos verían Una película de miedo Sería They would watch A scary movie Y último Para que ustedes Hagan el resto You not say that Usted no decir eso O sea Usted no diría eso You would not Say that Bueno Entonces ustedes Van a realizar Los últimos cinco puntos Bueno Pasamos al punto B Que dice De la siguiente manera Conditional progressive Would be Condicional progresivo Estaría ¿Cierto? Estaría Would be Significa Estaría Dice The conditional progressive Put emphasis On the course of an action That might take place El conditional progresivo Pone énfasis En el curso de una acción Que podría tomar lugar Palabra clave En el curso de una acción O sea Que es una acción Progresiva Continua Dice Forms of Would be Formas del would be Este cuadro está más resumido Positive, negative And question Positivo, negativo Y pregunta Así como está aquí abajo Dice I would be speaking Yo estaría Acuérdense que would be Significa estaría Y speak Ya tiene algo al final Que es Inge Que lo convierte en Hablando Entonces la frase dice Yo estaría hablando Como aparece aquí abajo La forma negativa también Es lo mismo I would not be speaking Yo no estaría hablando Y la pregunta sería Would I be speaking Estaría yo hablando Bueno, fácil Simplemente tener Muy en cuenta la estructura Would be Y el siguiente verbo con Inge Al final Use of would be Uso del would be Dice Puts énfasis On the course Of an action Pone énfasis En el curso De una acción Example Ejemplo I would be traveling To Cartagena Yo estaría viajando Pues a Cartagena Entonces el curso De esa acción Es estar viajando Bueno Y en este punto B La idea es que realicen El ejercicio B Que dice Exercise On conditional progressive Would be Ejercicios en el Condicional progresivo Estaría B Put the verbs Into the correct form Conditional progressive Pon los verbos En la forma correcta Condicional progresivo Dice Usually I work At this time Usualmente Yo trabajar En esta A esta hora Entonces Usually I Would be Working Usualmente Yo estaría trabajando A esta hora ¿Cierto? Algo sucedió Bueno Dos The baby sleeps now El bebé dormir ahora The baby Would be Sleeping El bebé Estaría durmiendo ahora We ride At his now But our teacher Is sick Nosotros Presentar un Examen ahora Pero nuestro Profesor Está enfermo Nosotros estaríamos presentando un examen ahora Pero el profesor Está enfermo If the music Were better Everybody Dance now Si la música Estuvo Viera Mejor Todo el mundo Estaría Bailando ahora ¿Cómo se dice? Estaría Would be Dancing Sin Fácil Y el quinto dice If I had not broken my leg Si yo no hubiera roto mi pierna I dive in the Caribbean In the Caribbean now Yo estuviera Yo estaría Perdón Diving Que diving Significa Buceando En el Caribe ¿Cierto? En el mar Caribe Bueno Por favor Hagan los últimos Cinco ejercicios Fáciles Siguiendo la misma Estructura Entonces En el Último punto Que dice Relación Pasado Presente Dice Traduce Las siguientes Preguntas En español Simplemente Traducir La pregunta Aquí pues En el En el espacio Dice Would you Talk If you could Travel back In time Hablarías tú Ah no Perdón ¿Quién A quién Le hablarías Tú Si tú Pudieras Bueno Regresar En el tiempo Bueno Dos Dice Where would you Go on holiday If you could Travel Anywhere Donde Irías En las vacaciones Si tú Pudieras Trabajar Algún Viajar A algún Lugar Tres Dice What would you Say If you Met An alien From Another Planet ¿Qué dirías Tú Si tú Te encontraras A un Alien De otro Planeta Bueno Bueno Y así Sucesivamente La idea Es que Se toman El tiempecito De traducir Pues estas Ocho frasecitas En casa Les ayudo con la última Porque son ocho How would you feel If you were The only Person On Earth ¿Cómo Te sentirías Si tú Fueras La única Persona En la Tierra Bueno Condiciones Para la entrega Y valoración Del trabajo Los mismos De siempre Resolver Los trabajos En el Taller Revisar Todos los Ejercicios Antes De enviar Los ejercicios Son muy Importantes Para el Segundo Periodo Enviármelos Al Whatsapp Letra Clara Elegible Sin tachones Y pues Bueno La idea Es que Realicen Esto En cuatro Horas Bueno Ya son Seis Porque Las unidades Van a ser Para Para Tres Semanas Para Que No se Estresen Con tanta Responsabilidad Entonces Muchas gracias Muchachos Que estén Muy bien Hasta La próxima